¡Tampina! Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava su carita con agua y con jabón Pimpón siempre se ve y me contiene de martín Y aunque se da estirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Pues quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava su carita con agua y con jabón Pimpón siempre se ve y me contiene de martín Y aunque se da estirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Pues quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón